¡Suscríbete al canal! De Semana Santa y Pascua, pues esperado por todos aquellos que han regresado ya a sus actividades cotidianas, pero con el propósito sin duda alguna de buscar nuevas propuestas o alternativas para emprender un negocio. Cuando visitamos algún destino turístico, lo primero que volteamos a ver los emprendedores es precisamente esas propuestas o alternativas que existen para ir generando oportunidades. Oportunidades de negocios, de intercambios comerciales, ¿por qué no? La búsqueda de nuevos productos o servicios. Y esto es lo que queremos con usted compartir en esta emisión de C7 Negocios. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través del 30305307. Es el número que está totalmente a sus órdenes. A través de estos números se puede poner en contacto, haciéndonos llegar comentarios, sugerencias, opiniones. Hoy vamos a entregar las cinco barras de pan artesano que nos quedaron pendientes y que le prometimos estaríamos entregando el día de hoy. Si le interesa, con mucho gusto, usted recordará, estuvo un emprendedor con nosotros de este producto de Gourmet y principalmente dedicado a la salud sin conservadores. Y el requisito, pues la invitación, mejor dicho, es que usted acude a por el producto, si resulta agraciado, el próximo lunes después de las cuatro de la tarde. Nos vamos a poner en contacto con las personas que resulten, insisto, afortunadas para obtener estas barras de pan. Y también tenemos los paquetes de los productos de la Chía, un producto que se genera en el estado de Jalisco y que se comercializa a nivel internacional, reconocido incluso por sus altos estándares de calidad. La Chía jalisciense que ha convertido en una propuesta, una oportunidad de hacer negocio por parte de los emprendedores, incluso ya con la realización del aceite, el aceite de Chía, trícone omega 3, que ayuda a la salud, a la circulación y sobre todo también a la mejora en cuestión de salud para todos aquellos que sufren de diabetes. La invitación es, pues, que se pongan en contacto con nosotros a través del número telefónico. Y hoy quiero compartir a usted que Jalisco cada año, pues, incrementa el número de visitantes, lo pudimos constatar en este periodo de Semana Santa y Pascua. Y los visitantes, por ejemplo, el turismo en su crecimiento alcanza el 3% la visita de turistas extranjeros al estado y 2% en cuestión de derrama económica. Se reciben 3 millones 284 mil turistas extranjeros y 18 millones 284 mil turistas nacionales, lo que provoca una derrama económica estimada en aproximadamente 37 mil 600 millones de pesos. Se promueve a Guadalajara en aquellas ciudades que se ubican a cuatro horas de la Perla Tapatía, destacando la agenda cultural y los espectáculos. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que realiza diversas actividades y, por supuesto, la Secretaría de Cultura, enfocándose también en tequila, joyería y comercio. De acuerdo con un estudio presentado por la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, este segmento ha tenido en los últimos años un crecimiento explosivo. Guadalajara hoy en día es sede de 1.800 eventos entre congresos y convenciones, tanto nacionales como internacionales, y esto se debe gracias a su infraestructura, la seguridad que existe y, sobre todo, la amabilidad de su gente. Guadalajara se consolida como un importante polo de desarrollo para el turismo de convenciones. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo, con 350 vuelos diarios a destinos nacionales e internacionales, es el punto clave para la conectividad en esta ciudad. Además de contar con 32 líneas de autobuses que hacen más accesible este destino para que se realicen eventos de talla internacional. Y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en C7 Negocios, dedicado principalmente al sector turístico. Y vamos a hablar sobre la Guadalajara, la ciudad que atrae a muchos inversionistas, la Guadalajara que también se convierte en un polo de atención por parte de quienes están realizando algún tipo de congreso o de evento. Es para mí un gusto, como siempre, todos los viernes está con nosotros aquí en C7 Negocios nuestra compañera Tania Aranda Herrera, quien es colaboradora de la Dirección General de Enlace Institucional para el Desarrollo Regional de la Secretaría de Turismo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por sintonizar C7 de Negocios. Ya en este viernes, primer viernes, regresando de vacaciones. Y qué mejor que empezar con un programa hablando de la Guadalajara de negocios, la Guadalajara que atrae eventos nacionales, internacionales. Y para ello tenemos un invitado muy especial, quien es el licenciado Carlos David Wolstein, quien es el presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones, y nos va a platicar de cómo le hace la Oficina de Visitantes y Convenciones para traer todos estos eventos de talla internacional. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Fabián. Pues a sus órdenes, aquí, para hablar del tema que más me apasiona en cuanto al turismo y sobre todo lo más valioso que tenemos es la promoción de nuestra ciudad y hacer que nuestra ciudad sea la anfitriona del mayor número de eventos de los que se realizan no solo en México, sino a nivel internacional. ¿Cuál es la clave del éxito que tiene Guadalajara para convertirse precisamente en este polo de atención por parte de todos aquellos que organizan eventos de cualquier naturaleza? Estamos hablando en muchas ocasiones de eventos deportivos, eventos de salud, de ciencia, de investigación, de tecnología, de belleza, de cultura. Es decir, el abanico es prácticamente interminable. Claro. Yo estoy convencido, después de toda una serie de encuestas que hacemos a lo largo de los años, en los eventos que hacemos, por supuesto que la belleza de la ciudad, el clima, pero lo más valioso que tiene Guadalajara es la hospitalidad del Tapatío. Y por Guadalajara me refiero a la zona metropolitana, los cuatro ayuntamientos, los cuatro municipios que conforman nuestra zona metropolitana. Invariablemente, lo que el turista que viene en cualquiera de sus tipos de viaje, ya sea de placer, de negocio, de convención o de lo que sea, termina siempre diciendo que lo que más le atrae de nuestra ciudad es la gente, la amabilidad, la hospitalidad y sobre todo la forma como son tratados. Entonces, tenemos esa parte que es muy valiosa, además de una belleza. Ahora, también no olvidemos que Guadalajara y Jalisco tienen la mexicanidad dentro de su esencia. Tenemos el tequila, el mariachi, la gastronomía, en fin, todo aquello. No por nada decimos que Jalisco es México, ¿no? Y no por nada decimos que el corazón de México late a través de Guadalajara. Efectivamente. Claro, que es la ciudad que por décadas y décadas se ha convertido en la puerta de entrada incluso a México. Claro, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo porque además es una de las ciudades con mayor conectividad dentro de la República. Este es uno de los puntos que yo quisiera ahondar a propósito de la realización de este tipo de eventos. Cuando se da una organización de un producto de esta naturaleza que tiene que ver con el compartir experiencias, ideas, el conocer en detalle algún procedimiento, independientemente del área en la que se dedique, se voltea a ver a Guadalajara y se voltea a ver a Jalisco por su conectividad. Es decir, ¿hay facilidades para llegar a Jalisco? Definitivamente. Un evento necesita varios factores para poder ser postulado y que de alguna manera sea atractivo y visto por quien va a ser el evento. ¿Cuáles son esos principales elementos, Carlos? Yo diría que primero es lo que la ciudad tiene que ofrecer en su belleza, en todo lo que acabo de mencionar. En cuanto a atractivos, ¿no? Claro. Segundo, que tenga las facilidades de poder ser el anfitrión para ese evento. Y nosotros contamos con el centro de exposición más importante del país y de Latinoamérica, que es Expo. Ya contamos con palco. Claro. Tercero, tener la hotelería. Guadalajara ya tiene hotelería de primer mundo que permite dar ese tipo de eventos. Tenemos la gastronomía, pero es muy importante la conectividad. Si no tienes una buena conectividad y se complica el que la gente venga... Todo lo demás se pierde, ¿no? Todo lo demás. Si no se pierde, se lo complicas demasiado. Claro. Se lleva a cabo el evento, pero en lugar de que la gente se vaya con ese sabor de boca de decir, hay que regresar a Guadalajara. Y Guadalajara es la ciudad donde tenemos que volver a hacer nuestro evento. Comienzan los peros de que, bueno, pues sí estuvo muy bien por esto, pero la conectividad se complica. Guadalajara realmente ha ido avanzando y seguimos avanzando y lo vemos con toda la cantidad de nuevos vuelos y nuevas aerolíneas y nuevas líneas de camión y todo aquello que permite que se haga más fácil el acceso a la ciudad. Hay algo también que quisiera yo resaltar, es la conservación de nuestros espacios. Es decir, cuando hay esa vocación por parte del ciudadano de conservar lo que se tiene, nuestra herencia, lo que conlleva nuestra infraestructura, nuestras áreas verdes, el brindar una digna atención a quienes nos visitan. Yo creo que esto es otro de los elementos importantes que abren las puertas a una ciudad. Mira, yo creo que también una parte importante del éxito que eventualmente tenemos y los que nos dedicamos al turismo propiamente es los que participamos tanto en el sector empresarial como en el sector público a través de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura. Estamos enamorados de nuestra ciudad y por eso lo hacemos con pasión, lo hacemos con entrega, lo hacemos con gusto porque al final del día lo que sentimos es un orgullo por el lugar en el que vivimos y queremos conservarlo y queremos que se conozca como tal y que siga promoviéndose. Y este es precisamente uno de los puntos más importantes para la Oficina de Visitantes y Convenciones que es la atracción de estos eventos de talla nacional e internacional. ¿Cómo lo hacen, Carlos? ¿Cómo atraen estos eventos? ¿Y cómo logran que volteen estos grandes eventos a tomar en cuenta Guadalajara como una posibilidad de hacer su evento aquí? Mira, lo más valioso que tenemos en la Oficina de Visitantes y Convenciones es toda la gente que trabaja en la oficina. Es gente muy preparada, muy enamorada de su trabajo y apasionada de la ciudad. Segundo, a lo que nos dedicamos realmente es ver toda la cantidad de eventos que hay a nivel nacional e internacional y buscar la forma de postularnos. ¿Qué quiere decir postularnos? Es buscar todos los factores que permitan que podamos ser nosotros candidatos a que ese evento se lleve a cabo en Guadalajara. Y eso genera derrame económica y eso genera activación económica, no nada más en el sector turístico, sino también en otros sectores que conjuntamente participan dentro de la realización de un evento. Mira, toda la razón, Tania, tienes. El turismo, afortunadamente, no solo beneficia a los hoteles, a la transportación y a la gastronomía, el comercio. Y el puro hecho de que la gente visite Guadalajara o una ciudad genera un flujo de la economía muy importante. Entonces, se derrama demasiado hacia todos los sectores. Bueno, pero estas son las bondades y los beneficios, pero no todo es miel sobre acuelas. Es decir, hay que competir con otros destinos, hay que competir con otros lugares y la tarea, la misión, nada sencilla. Si les parece bien, al regresar de la pausa hablamos de estos retos tan importantes que tiene la zona metropolitana de Guadalajara para seguir conservando esa facilidad que aún conserva, que aún tiene, para poder atraer estos eventos de carácter no solo nacional, sino incluso internacional y convertirse en el foco principal de muchos eventos. Entonces, si les parece bien, 30305307. ¿Usted qué opina? La zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué ofrece a todos esos inversionistas, empresarios, congresistas, todos aquellos que están planeando la realización de un evento ya sea nacional o internacional? Su punto de vista es muy valioso. Recuerde, hoy tenemos las barras del pan nutritivo y también los productos de la Chía. Son emprendedores jaliscienses que nos hacen llegar a sus productos a propósito de lo que se genera en nuestro estado. Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con usted, convocándole a que participe a través de nuestros números telefónicos 30305307, los números a sus órdenes. Por cierto, queremos compartir con ustedes parte de los productos que nos hacen llegar nuestros emprendedores, emprendedores jaliscienses que dan a conocer lo nuestro, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. El caso de la Chía, la Chía que se comercializa en el mundo como uno de los productos de más alta calidad, es reconocida así la Chía de Jalisco, pero algo que nos llama mucho la atención y quiero compartir con nuestros invitados, con ustedes, es que los emprendedores de Jalisco han buscado la innovación. Y esta innovación es también una oportunidad para hacer negocio. Por ejemplo, en el caso de la Chía, idearon una estrategia para poder extraer el aceite, a través de un proceso especial, el aceite que reúne todas las bondades de la Chía, entre ellas el Omega 3 tan famoso, tan mencionado, en cuestiones de circulación, de tratamiento hacia la diabetes, el mejoramiento gastrointestinal, combate, por ejemplo, problemas en nuestros intestinos y demás. Bueno, pues todas estas bondades, ellos las han podido concentrar en un aceite y se está comercializando este producto desde Jalisco a nivel internacional. Es el primer producto que se da de este tipo y surgió aquí en nuestra entidad. Por otro lado, también los emprendedores buscan nuevas propuestas y aún en el área de la repostería, que es tan competida, pues han podido crear productos, ellos le denominan artesano, el artesano del pan, que es un juego de palabras, pero porque tiene que ver con la producción de pan, que es totalmente libre de conservadores y que permite un mejor aprovechamiento por parte de nuestro organismo. Entonces, tenemos también barras de pan que vinieron, nos expusieron en su proyecto y quisieron compartir parte de su producto con nosotros. Hoy vamos a entregar los cinco paquetes del pan, no, estas son las cinco barras, y también vamos a entregar un paquete de productos de Chía. Por cierto, el pan lo van a entregar a partir del próximo lunes a las cuatro de la tarde, de las cuatro de la tarde en adelante, para todos aquellos que resulten agraciados y hay que acudir a un lugar especial. Catalina Hernández se comunicó con nosotros, felicidades al programa, siempre muy interesante, nos dice Ezequiel Llamas, de la Colonia Monumental, saludos, muy buen programa, nos comparte. Carmen Dueñas, muchísimas gracias, de la Colonia 18 de Marzo, dice que le fascina el programa, ojalá se extienda. Por cierto, comparte, que Tania se ve muy guapa. Es que Tania todos los viernes cambia de look y viene con una estrategia diferente en cuestión de imagen. Pues es que hay que presentar la cara bonita de nuestra ciudad. Es la cara bonita de esos siete negocios, además. Se hace lo que se puede. Muchos esperan ya la llegada del viernes. Luz Silva, de Jardines del Sur, saludos a Fabián, a nuestros invitados, muchísimas gracias. María Guadalupe Flores, de San Vicente, dice que le gusta el programa, pero que dura muy poco. Híjole, ya vamos a ver la manera de que dure más. José Trinidad Vizcarra Briseño, de la Colonia Briseño, perdón, dice, muy buen programa. La veracidad del programa es única, gracias por mantenernos al tanto. Y R. Castellanos, de Jardines del Sur, dice, la zona metropolitana es muy bella, pero las carreteras en Jalisco están en mal estado. Bueno, será interesante que las mejoren. Y es parte del trabajo de todos, no solo de los ayuntamientos, ni de las autoridades, también de nosotros, de conservar lo que tenemos. Cuidar lo que tenemos. Un momento, hace un momento de ese punto. José Barrios García, saludos a todo el equipo de C7. Juanita Esparza, su puntito de asistencia. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Muy feliz fin de semana, nos desea. Don Federico Velasco Urzúa, también su puntito de asistencia. Dice, saludos a nuestro servidor, a la Tania, al staff y a nuestro invitado. Bueno, habíamos platicado y dejado pendiente, antes de irnos a la pausa, un tema que, bueno, es por demás interesante. Que tiene que ver con, primero, es importante que lleguen los eventos a Guadalajara, pero que se cumpla con todo lo que se necesita, que se cumplan las expectativas para que estos eventos regresen. Es decir, no es una tarea nada sencilla, decíamos, no es todo de miel sobre hojuelas, debido a que, pues es compleja también la zona metropolitana. Mira, aquí lo que mencionaste antes de irnos al corte es algo muy importante. Para postular un evento es un proceso muy largo, pero además muy competido. Participan todos los estados de la República, porque todo el mundo quiere el evento. Hay muchas ciudades que a veces hay más de dos ciudades por estado. Nosotros tenemos el caso de Puerto Vallarta y Guadalajara, que a veces Vallarta está compitiendo por el mismo evento. Entonces, la competencia es muy grande, pero no perdamos de vista, y con todo respeto para el resto de la República, yo considero y estoy convencido de que Guadalajara es la mejor ciudad para los eventos. O puede ser la mejor opción debido a todas las condiciones que reúne. Pero después viene el tema que tú dices, ya ganaste el evento, y si no cumples, y si no eres mejor de lo que ofreciste, ¿Se puede convertir en lugar de una oportunidad en algo de manera negativa? Por supuesto, porque si no cumples, no solo se van decepcionados. Acuérdate que el que se va decepcionado habla mal de ti. Y el que habla mal de ti, exponencialmente es terrible. Y la ventaja que nosotros tenemos es que cuando se va a un evento que fue bien atendido, son nuestros embajadores que van a hablar bien de Guadalajara, y que esperamos que regresen a Guadalajara, y que traigan a gente adicional a nuestra ciudad. Carlos, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se coordinan, por ejemplo, con instituciones para poder consolidar todos esos requerimientos que trae consigo un evento? Mira, nosotros para... Como parte inicial te diría que nuestra función es ser el brazo operador del fideicomiso de turismo de la zona metropolitana. ¿Esto qué quiere decir? El impuesto que se le cobra de hospedaje a toda aquella persona que se quede en un hotel, ese impuesto, parte de lo que se recauda, nosotros lo utilizamos para la promoción de la ciudad y para el apoyo de los eventos. Dentro de los eventos que se van a realizar, tenemos que trabajar en conjunto con las autoridades, con los hoteleros, con Expo Guadalajara, en fin, con todos los actores que conforman el hacer un evento de esta naturaleza. Tenemos la enorme fortuna y creo que esto es algo que nos ha caracterizado y nos ha ayudado en los últimos años, es que tenemos, y lo digo con mucho respeto y además con mucho orgullo, nuestro secretario de turismo viene de extracción turística, fue hotelero, es hotelero. Entonces, eso hace que comprenda y conozca el negocio perfectamente bien. Aunado a eso, tenemos un apoyo por parte de nuestras autoridades municipales y principalmente estatales, que depende la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, en donde el apoyo también es muy grande. Entonces, cuando puedes trabajar en equipo y logras que en equipo vas a atender un evento y todos tenemos el mismo objetivo de que ese evento sea exitoso para que el resultado del evento se convierta y se traduzca en traer más ocupación y más visitantes a Guadalajara, logramos un éxito porque es fácil ya cuando todos trabajamos dentro de la misma sinergia para lograr todo esto. Carlos, ¿cuáles son los principales? Ya hablamos que Guadalajara cuenta con las características principales para la atracción de los eventos, pero ¿cuáles pueden ser los retos a los cuales se enfrentan los pequeños obstáculos que tenemos que surcar para llegar a lograr estos eventos? Como, por ejemplo, tenemos un evento muy importante a final de este año, en octubre. ¿Cuáles son esas características que podría decirse negativas, pero que se convierten en oportunidades para nosotros como ciudad? Mira, yo creo que el evento al que te refieres, que es el Congreso Mundial de Astronáutica, es un evento importantísimo, participan más de 100 países del mundo, estamos hablando de la industria más grande de la astronautica a nivel mundial, va a ser un evento en donde van a venir más de 8 mil participantes, es mediático, al final del día vamos a estar en el ojo del mundo entero durante esos días que participemos. Entonces, nuestro mayor reto siempre es que mediáticamente se contribuya a hablar bien de nuestra ciudad. Es muy fácil construir, digo, es muy difícil construir una reputación y es muy fácil destruirla con un mal comentario. En un segundo. Que si la inseguridad, que si el clima, que si, no sé, lo que me digas, si lo enfocamos negativamente nos hace daño a todos. Yo siempre he buscado que busquemos la forma de construir positivamente ese es, desde mi punto de vista, nuestro punto más delicado y, digamos, el más difícil. Carlos, estamos a punto de concluir el programa y sí me gustaría que nos quedáramos con una tarea como ciudadanos, como parte de esta gran zona metropolitana de Guadalajara, que queremos que siempre vengan más eventos, a veces hasta nos peleamos, ¿no? Tenemos ganas de que se desarrollen eventos de talla internacional, que en muchas ocasiones qué tan privilegiados seremos que en lugar de viajar, pues ellos vienen a nosotros, ¿no? Para que los podamos disfrutar. ¿Qué nos podemos llevar de tarea? Es decir, el ciudadano común, ¿qué podemos hacer para convertir esta zona metropolitana de Guadalajara en un espacio aún más atractivo de lo que ya es? Y que cuando se realicen este tipo de eventos de carácter internacional, pues nosotros también contribuyamos a dejar un buen sabor de boca. Yo diría que algo fundamental y que parece sencillo, pero es difícil, cuidar que sea una ciudad limpia. Nada nos cuesta cuidar que no estemos verdaderamente ensuciando la ciudad. Segundo, no perder de vista. Yo le digo a toda la gente, no perdamos de vista que cuando veamos a un turista, sigamos siendo amables con él. Tomemos en cuenta que él va a ser un portavoz de cómo es nuestra ciudad y va a ser que venga más gente. O va a ser que no venga, sino que los prestadores de servicios los aprovechen de ellos. Exactamente. Que los prestadores de servicios vean un nicho de oportunidad para el futuro, no únicamente para lo que está sucediendo en el presente. Porque de esa forma vamos a poder construir. Simplemente te digo esto, que el año pasado creció el turismo en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, un 11%. Se dice muy fácil, pero a pesar de todo lo que se habla, que si la situación económica complicada, que si la crisis, que si la seguridad, todos los temas habidos y por haber, que son válidos, al final del día crecimos en un 11%. Y eso tiene un valor muy grande y es producto de todos absolutamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sí queremos convocar al público a participar en esta tarea que nos compete, que es la de mejorar nuestro entorno para poder seguir atrayendo estos eventos de detalle internacional. Afortunados de vivir en una zona metropolitana como esta. Y vas a hacer la mano santa, por favor, de seleccionar rápidamente cinco papeletas para dar a conocer los ganadores del... Tania, ¿me vas ayudando a leerlas? Sí, claro. ¿Te parece? Mira, aquí ya tenemos tres, cuatro... A ver, es Bertalicia Rubio, una ganadora, Zenaida Nuño Galán, Manuel Omar López Hernández... Son tres, Ezequiel Llamas y Carolina Cepeda, son los ganadores de las barras de pan. Y en lo que corresponde a la Chía, una papeleta rápidamente, nos vamos, nos vamos, nos estamos despidiendo. María Guadalupe Flores, es la ganadora de la Chía. Gracias a Carlos David González Rubio por habernos acompañado, a Tania Aranda. Nos vamos. Gracias, nos vamos. Buenas noches, pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.